Mi marido nunca tuvo un arma en casa. Y si no fuera por esa pistola, Diego no habría ido preso. ¿El arma era de tu padre? ¡Contesta, muchacho, por Dios! Sonia, Sonia, tranquila. Alex, la evidencia y las características del arma fueron borradas del expediente policial. Se dijo que desapareció. Según Sonia, el arma estaba en tu casillero. ¿Es eso verdad? ¿Tú llevaste esa arma a la escuela? Alex, perdona que te hagamos recordar esto. Solo queremos descubrir la verdad. Es que la doctora piensa que quizás Diego fue inocente. ¿Cree que yo maté a esos niños? Yo no creo nada. Yo solo tengo hipótesis y falta de pruebas. ¿Tú le diste esa arma a mi hijo, desgraciado? No, señora, no. Si es verdad que esa arma estaba en mi casillero, pero no fui yo quien la puso allí. Su hijo me pidió la combinación para guardar algo, porque éramos amigos. Pero yo no sabía lo que era. Su hijo fue quien puso el arma chica. Y él fue quien la disparó. ¡Martín! ¿Viniste en limosina? No, no. Acuérdate que esa limosina es prestada, no es mía. Por fin Juanito se decidió a hablar. Por un momento pensamos que estaba mudo. ¿Qué fue lo que pasó, Juanito? ¿Qué es lo que te puso así? Mira que tu tía y tu papá están muy preocupados. ¿Te vas a quedar mudo otra vez? ¿Qué pasa, Juanito? Omar, ¿qué te parece si me quedo a solas? Quizás... No, 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 de ninguna manera. Omar. Es que, ¿cómo piensas que los voy a dejar solos, por favor? Está bien. Cinco minutos. Diana, vamos a la habitación. Pero ustedes no pasan esa puerta. ¿Estamos? ¿Qué pasó, Juanito? ¿Esos muchachos volvieron a molestarte? Los odio. Los odio a todos. Quiero que se mueran. Los mataría a todos. Parece que las versiones de nuestros padres se mueran perfectamente. Pusieron a la pobre Marcela como testigo. Solo para apurar el proceso. Sí. Parece que Marcela solamente fue al juicio a decir las cosas que los otros niños no se atrevieron a decir. No sé si lo hicieron por miedo o por protección de sus propios padres. Igual no estoy de acuerdo con el método. Ellos prácticamente mintieron a la justicia, Marcos. Quizás hasta compraron al juez. Oye, si no te gustan los mentirosos, ¿por qué no te alejas de Luciano? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Luciano con todo esto? Él no es mejor que mi padre. E incluso que el tuyo. Lo sé. Pero parece que estoy condenada a alejar a los hombres buenos de mi vida. Te mereces alguien que te quiera. Marcos. Ay, yo... Luciano me pidió matrimonio. Y yo acepté. Esto está muy mal. No podemos perder a un cliente como Santos. Un momento. Todavía no lo perdemos, ¿eh? Todavía no lo perdemos. A ver, ya estoy de regreso. Si es que se van a poner a trabajar todos, ¿entendieron? ¿Y tú? ¿Hiciste el balance de ayer? No pude, señor. Es que me puse a explicarle unas cosas a Martín y... ¿A Martín? ¿Y por qué pierdes el tiempo con ese tipo? Esto, si es importante. Luciano, permiso. Es que tu papá nos ordenó entrenar a Martín. La verdad, nosotros no sabemos de dónde salió ese tipo. Ciertamente casi tenemos que explicarle cómo surgió la rueda. A ver, escúchenme muy bien. Desde hoy se empiezan a olvidar de... Contigo tenía que hablar. No le puedes decir nada a mi papá. No quiero que se entere de lo que me hacen en la escuela. Tienes miedo a que se avergüence de ti, ¿no? ¿Cómo sabes? Ese va a ser nuestro secreto. Pero tú no puedes dejar que la rabia y el odio te ganen. Tú eres mucho más inteligente que esos niños. Y tienes que entender que lo que te hacen, lo hacen por inseguridad. ¿Inseguridad? No entiendo qué es eso. Cuando alguien tiene miedo a no ser querido, a veces hace sufrir a otras personas. Para lograr admiración de unas cuantas. No, Víctor no necesita admiración. Él es súper cool. Tú podrías ser mucho más cool que ese Víctor. Si en vez de sufrir cuando te agrede, respiras hondo y entiendes que todos ellos son una tropa de cobardes. Y que lo más probable es que ninguno tenga el cariño que tú tienes en esta casa. No, estás muy equivocado, Martín. Ninguno de ellos tiene miedo. No, no, claro. Claro que no tienen miedo. ¿Sabes por qué? Porque están en grupo. Agárrese, Víctor, a solas. Enfréntalo. Y vas a ver que no es tan violento como luce delante de los demás. ¿Qué haces aquí? ¿Estás loca? Llegaste de Miami y ni siquiera se te ocurrió ir a saludarme. ¿No se supone que estás supuestamente enamorado de mí? Tengo que trabajar, Mariana. Yo iba esta tarde a tu casa. Escúchame muy bien. Llevo tiempo sin estar en la empresa. Los pendientes nunca terminan. Tú sabes cómo es el mundo de las finanzas. ¿Y qué va a pasar cuando esté en San Francisco? ¿También vas a tardar en irte? Porque el trabajo pendiente sigue sin terminarse, ¿no? No, mi amor. Estemos en San Francisco, vamos a estar mucho tiempo juntos. No me voy a ir a San Francisco. No todavía. ¿Cómo de que no? En eso quedamos. Quedamos que me ibas a esperar allá para que mi papá no sospechara. ¿Para que no sospeche qué cosa? ¿Qué haces tú aquí?